Vamos a dar inicio a nuestra sesión de la fecha. Esta es nuestra sesión número 151 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana desde que se inició la gestión y la número 11 de este año 2014. Hoy vamos a tener algunos temas marcados, claramente marcados, como por ejemplo la juramentación de dos nuevos miembros. Tenemos también la presentación de estadísticas integradas y yo quisiera aprovechar el momento también para presentar un breve video que hemos preparado que tiene que ver con temas de prevención también en cuanto a daños que se puedan generar en las calles por el uso de alcohol mientras que las personas manejan o, digamos, en forma posterior a haber consumido estén manejando en sus automóviles. Esto lo vamos a hacer inmediatamente después, o sea, la muestra de este video inmediatamente después de la toma de la lista. Entonces le voy a pedir a nuestra secretaria general que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, segundo Piero Lapadilla. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, José Urbano Vila. Jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur, comandante PNP, Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito, zona Lima Sur 1, comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, comandante PNP, Emilio Valverde Morales. Comisario de San Antonio, mayor PNP, Jorge Barrante Zambrano. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, capitán PNP, Delia Benítez Castañeda. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, en representación del Teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani, el Teniente Estuardo Bastas. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Arabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Presente. Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local Número 7, doctora Gloria de los Ríos Orellana. Al coro, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Con el coro reglamentario damos por instalada entonces la sesión. Y vamos a pedir entonces que se pueda compartir con los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana este video que hemos preparado para temas de prevención. No sé si ya lo... Ahí está, ya lo tenemos listo. Vamos adelante, por favor. Gracias. 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 Es un video que se acaba de hacer con la Agencia Mayo de Publicidad. Y lo que busca es justamente poder prevenir y que la combinación alcohol más manejo es una combinación muy mala. Desde el día de ayer esto está siendo lanzado por las redes sociales y la idea es que esto coayuve en lo que ya venimos trabajando nosotros como comunidad segura para la prevención de lo que son lesiones y daños en el distrito de Miraflores. No sé si hay algún comentario de alguien en la mesa, inclusive quiero también aprovechar la oportunidad para saludar, tenemos a dos regidoras y un regidor que han sido todos invitados, todos los regidores invitados a esta sesión para compartir temas de la misma, de poder ver también estadísticas integradas. Lamentablemente de los nueve solamente hay tres, un tercio de los miembros del consejo y aprovechando la presencia de ellos, mi saludo a los mismos. Si hay alguien que quisiera hacer algún comentario de este video, con toda la libertad del caso, creen que vale la pena, no vale la pena, está bien hecho, les falta algo, creen que podría haber algo mejor, le damos el uso de la palabra al comandante Estuardo Bastas, que dicho sepas o también felicito la nota que ha aparecido hoy día en el diario del comercio de dos bomberos longevos de 100 y 92 años, fundadores de la compañía de bomberos número 28 de Miraflores. Muy bonita foto, se ven las unidades modernas atrás de ellos, tanto la escala telescópica como la unidad de rescate. Estoy seguro que la nota que ha aparecido hoy en el comercio debe ser de orgullo para ustedes, como es de orgullo para nosotros como municipalidad. Sí, señor alcalde, ante todo muy buenos días, señores. Sí, apareció una nota en el comercio bastante simpática, es más, ayer salió en televisión en el canal 4 a las 11, también un homenaje a estos dos bomberos, uno de 92 años y el otro comandante de 100 años, recién cumplidos el día 6, y bueno, le hicimos un homenaje. Con respecto al video comandante, lo felicito, felicito a todo el grupo que ha intervenido en hacer este video, usted sabe que somos la parte, al igual que la Policía Nacional y Serenajo, somos los primeros en llegar a estos tipos de emergencia que se han suscitado muchas veces en vías rápidas, tanto la vía expresa como el circuito de playas, donde hemos tenido desenlaces bastante desagradables muchas veces, con fallecidos y con personas que realmente quedan mutiladas algunas veces de sus miembros. Y qué buen mensaje, que ojalá que pueda salir en televisión abierta para que jóvenes, porque mayormente son jóvenes, los que a veces son un poco imprudentes en este sentido, puedan ver y puedan tomar conciencia de qué tan peligroso es manejar un carro con síntomas de alcohol. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario en mesa? Sí, señor Carrera, tiene usted la palabra. Señor alcalde, señor miembro del comité, muy buenos días, vecino de Miraflores. He visto el video atentamente, mi opinión personal, obviamente, yo felicito el video, la idea, la creación, está muy bien dirigida, el objetivo es claro, no prohibimos, sino simplemente le hacemos recordar lo que puede pasar, no solamente el vehículo, sino los que están adentro. Solamente le pido, señor alcalde, que así como el comandante Bastas ha dicho que esto debería ser en canal abierto, no porque Miraflores lo haya creado, nosotros somos líderes, eso nadie nos lo va a quitar. Miraflores, Miraflores es excelente. Una campaña, así como han llegado a diferentes lugares y la gente, como son tan amenas en venir a tomar acá, somos un distrito, no solamente ecológico, turístico, sino también nocturno, como dice ahí. Entonces hagamos una campaña para que la gente no solamente lo vea por la televisión, sino también que vean cómo quedó el carrito y cómo puede quedar su vida, que ya la vemos por televisión en los noticieros. Gracias. Muchas gracias, señor Carrera. Le vamos a dar el uso de la palabra a la regidora Patricia del Río de Olavie. Gracias, señor alcalde, buenos días con todos. Creo que dos segundos o tercera vez que vengo a estas reuniones que creo que son súper muy útiles. Yo también felicito la creación de este video porque además una imagen vale más que mil palabras y realmente esta imagen de destrozar la caja, que es un auto, realmente yo creo que impacta y estoy de acuerdo con lo que dicen que debería ser en señal abierta porque realmente creo que va a impactar positivamente, sobre todo en nuestra juventud, que usa Miraflores como un centro nocturno. Gracias. Bien, ¿algún otro comentario? Con toda la libertad del caso. Sí, el señor Carlos Contreras, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores. Sí, buenos días a todos los presentes y me parece también un video que además va dirigido a un público juvenil. Me parece que es un video que también va al público que se quiere llegar, además a través de las redes sociales, que es también el medio a través del cual puede llegar ese tipo de información. La idea creo que es que todos los que estamos aquí presentes, que también tenemos redes sociales, podamos compartir, no solamente en señal abierta, sino a través de hacer que más personas lo puedan ver por Face o por algún medio que tengan las instituciones que están acá presentes. Creo que en la medida en que todos ayudemos a que esto se mantenga en el tiempo y se pueda dar a conocer, va a tener el impacto que queremos. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, es efectivamente eso lo que buscamos nosotros, que se pueda llegar a conocer y que el mensaje cale. El doctor Manuel Vilches, director del prestigioso Casimir Ulloa, tiene el uso de la palabra. Adelante, por favor. Sí, alcalde. No, no me haga felicitaciones, es preciso el video. Nosotros en el hospital tenemos un sistema que pasamos cuestiones educativas. Si nos alcanza, lo estaríamos pasando continuamente en el área de espera de los familiares. Sería interesante. Buenísimo. Queda eso como una tarea de ahorita mismo, que se va a implementar ahora mismo. Está la señora María Luz Mínez tomando nota de esto y va a tener usted el video para que lo pueda utilizar ahí. ¿Y para qué este mensaje llegue? Porque fíjense, parece mentira. Algo que se ve como un divertimento puro y simple que no lo prohibimos, como dijo el señor Carrera. Todas las personas tienen derecho a divertirse. Cuando se realiza en exceso y se combina con el manejo, puede ser mortal. Y eso es lo que no queremos nosotros. Y fíjense cómo nos involucra a todos. Los bomberos tienen que atender continuamente una serie de demandas de esta naturaleza por choques producto del consumo de alcohol o de drogas en general. La Policía Nacional, sin duda. El Serenazgo, sin duda. El Hospital de Emergencias, sin duda. Y a nosotros como sociedad nos genera también una serie de impactos. Hay costos, hay situaciones, pueden ser nuestros propios familiares. En fin, entonces lo que nosotros estamos buscando es un tema de prevención. Y lo que me da mucho gusto es que podamos conversar sobre esto y discutir cuáles son los mejores mecanismos para poder difundir esto. Se ha mencionado también por parte del señor Carlos Contreras que esto, como es un público juvenil, fundamentalmente se está utilizando las redes sociales. Y es bueno eso. Pero si podemos utilizar otros mecanismos más en mejor hora porque eso servirá muchísimo para poder hacer un mensaje más universal. Entonces, hay una buena idea acá. Se va a utilizar en el Hospital Casimiro Viva. Pero lo podemos utilizar también nosotros en nuestras pantallas acá abajo. Entonces, vamos a utilizarlo también. Bien, fíjense cómo de la conversación va saliendo. Y así vamos a ir buscando algunos otros mecanismos más. Quiero mostrarles, y acá tenemos un resto de una caja. Esta caja en su momento está correctamente bien hechecita, parece un vehículo normal. Y adentro, esto se convierte en un pack de cerveza ficticia, venían seis de estas latas. seis de estas latas. Entonces, cuando se los entregan a los jóvenes, los jóvenes muy entusiasmados rompen el vehículo, o sea, el pack, que hasta ese minuto no lo encuentran como que fuese un vehículo en sí mismo, rompen el pack, comienzan a buscar las latas. Y cuando se les explica que son cervezas ficticias, a la vez encuentran un mensaje. Un mensaje con nuestra marca ciudad que dice lo siguiente, así quedará tu auto si tomas y manejas. Y este es el producto final que queda, que es el que vemos ahí también al final del video. Un elemento adicional es que, para que no digan que somos inconsecuentes con lo que estamos promocionando o el mensaje de prevención que tenemos, es que esto no es cerveza, esto es agua con gas, como se ha dicho al final también del video. Hay un asterisco, no sé si lo vieron, si lo recuerdan, dice, por si acaso, lo que se ha entregado no es cerveza, sino es agua con gas, y es producto de esta promoción. Entonces, todas estas cosas, todas estas cosas creo que van a servir en el tema de la prevención. Muy bien, no sé si hay algún otro comentario sobre el tema. Si no hay comentario sobre el tema, vamos a proceder a juramentar al comandante Molfino, que es el nuevo representante de la jefatura de turismo para la zona de Miraflores y toda la zona sur de la ciudad de Lima. Adelante, comandante. Se va a proceder a la juramentación como nuevo integrante del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, al comandante Policía Nacional del Perú, Manuel Molfino Ramos, jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, a cargo del doctor Jorge Muñoz Uélez, alcalde de Miraflores, presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Comandante Policía Nacional del Perú, Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, ¿juro usted, por Dios y por estos santos evangelios, integrar el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, respetando y haciendo cumplir las normas establecidas? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos de Miraflores lo premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones y bienvenidas. El señor alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Uélez, el presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, continuará con la sesión. Bien, dentro de la agenda tenemos entonces ahora que darle el uso de la palabra a nuestro secretario técnico, el señor Augusto Vega García, para quien nos informe los avances de la semana. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Buenos días, señores regidores. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. El día 12 de marzo hemos procedido a inscribir en el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local, FONIPREL, el proyecto Creación e Implementación del Servicio de Alerta Vecinal y Atención de Denuncias en Línea. El Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local es un fondo concursable creado por ley 28.939 y mediante ley número 29.125 se estableció su implementación y funcionamiento. El objetivo principal es financiar proyectos de inversión pública y estudios de preinversión. cuenta con un monto disponible de 250 millones de soles. Asimismo, se han recibido dos cartas de vecinos que a la letra dice lo siguiente. Estimado Jorge, te escribo brevemente para contarte un episodio de hoy por la mañana con un serenazgo de Miraflores. Mi carro se malogró y sin yo pedirle se acercó el señor Eduardo Villa Gómez a ofrecer su ayuda. Fue muy atento, caballero y con muchas ganas hasta de tratar de ser mecánico. Me ayudó en estacionar correctamente el carro y se interesó en mi problema junto a su compañero de patrullero. Felicito a tu gestión por haber logrado que ese persona sea tan amable y presto a ayudar a los vecinos. Saludos, Lucía Chirinos. Agradecimiento por acción responsable y solidaria de serenazgo de Miraflores. Muy buenos días. Por especial encargo de las señoras Rengifo García y Luz Quipe Jiménez, deseo manifestarle mi profundo agradecimiento al personal de serenazgo de su distrito. Relato los hechos el día lunes 10 del mes en curso. En horas de la tarde tuvimos un incidente, choque en las avenidas Independencia con Coronel Inclán. Se apersonaron al choque sus efectivos inmediatamente brindándonos su apoyo y colaboración en todo lo que requería la gerente de la empresa. Hecho que las señoras desean destacar en especial al señor Bram Flores Walter Quispe, quien en todo momento se preocupó por el estado de las señoras, ya que habían sufrido un choque muy fuerte en su auto. La acción del señor Flores enaltece sus funciones como representante de serenazgo de su distrito. Sirva la presente para extenderle el agradecimiento a todos los serenos en su distrito y a usted por la labor que realiza. Nuevamente, expreso el agradecimiento de la empresa y de la gerente de la misma, Ana María Riveros Mimbela. Asimismo, cumplo con informar que durante la presente temporada de verano los rescatistas de la Municipalidad de Miraflores han salvado a 49 personas que han estado en peligro de ahogarse en las playas de Miraflores. Continuamos realizando los operativos en coordinación con la Policía Nacional en Perú de Construcción Civil, motos lineales, acantilados y otros que en su oportunidad los jefes de área nos harán conocer. Eso es todo lo que tengo por informar, señor alcalde. Muchas gracias. Yo quisiera pedirle, coronel, que usted pueda hacer una suerte de desarrollo de lo que es el proyecto que se ha presentado a FONIPREL. ¿Se puede explicar un poquito mejor para que las personas se puedan familiarizar un poco más con él mismo? Correcto, señor alcalde. Es un proyecto que en resumidas cuentas estamos solicitando al Fondo de Inversión Pública Regional y Local la adquisición de 100 alarmas silenciosas, 47 tables, 47 impresoras, 100 equipos para personal que conduce motociclista, motos, que consisten en chalecos, guantes, casacas y pantalones especiales, botas, por un monto de 2.260.882 soles. Eso en resumida cuenta es todo lo que se está solicitando en este proyecto que se ha presentado, señor alcalde. O sea, aprovechando la coyuntura, lo que se está haciendo es justamente decirle a la presencia del Consejo de Ministros a través de este fondo, tenemos esto, queremos poder implementar mejor todavía nuestro Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y se está concursando a ver si tenemos la suerte del caso. Bien, el otro tema que yo quería destacar es que las ayudas o las buenas conductas de nuestro personal hacen que el trabajo que nosotros realizamos se vea destacado. Hay que seguir con la capacitación de nuestro personal, serenazgo, policía nacional, en fin, para que siempre en las calles se vea esa buena labor, ese buen trabajo que estamos realizando por la comunidad miraflorina. De la misma forma, pero a la inversa, cualquier situación negativa redunda también en ese sentido negativo. Entonces hay que ser muy cuidadosos con relación a estas cosas para que nuestro personal sea siempre un ejemplo a seguir. Hace un momento se mencionaba por parte del señor Carrera que Miraflores es una comunidad líder en todos los aspectos que emprende. Entonces hay que seguir en ese liderazgo y seguir teniendo esa capacidad de respuesta adecuada como en los casos que se han referido. En relación al tema del trabajo en playas, que se ha mencionado, no nos confundamos cuando decimos rescatistas, no son los rescatistas esos que andan protestando por la calle, son salvavidas. Hemos tenido, gracias, digamos, un escuadrón de salvavidas distinto al de la Policía Nacional, con quien también hemos venido trabajando, un esfuerzo particular del serenazgo y tenemos un buen número de personas, 47 me pareció que dijo, 49, 49 personas rescatadas y ninguna situación que lamentar en el verano, Dios mediante, esperemos que esto siga así y que no hayan hechos lamentables que estar poniendo sobre la mesa. Pero yo creo que no va a ser así porque vamos a seguir trabajando y dando la posibilidad de que las personas puedan ir a pasar momentos de tranquilidad, desoladas, de esparcimiento en las playas. Muy bien, muchas gracias por la información que se nos ha brindado y ahora les vamos a dar el uso de la palabra a los comisarios, las dos comisarías de Miraflores, comenzando por la comisaría central, por el comandante Piero Lapadilla. Adelante, comandante. Señor alcalde, miembros integrantes del CODISEC, buenos días. En esta ocasión, la semana que me toca informar respecto a la producción policial está comprendido entre el 7 al 13 de marzo. En la comisaría de Miraflores hemos tenido las siguientes intervenciones. El día 7, se intervino a la persona de Marcos Fortunato Lucero Vázquez, de 47 años de edad, en circunstancias que se apoderaba ilegítimamente de una bicicleta de carrera marca Trek, ocurrido a la altura del cruce entre la calle Olaya con Diagonal. Esta intervención se produjo en estrecha coordinación con el personal de Serenajo. Infraganti. Al realizar el registro personal, se encontró dentro de sus pertenencias una mochila de tela conteniendo diversas herramientas, entre ellas, cizalla, llaves y otras que indudablemente hacía sospechar en el momento que eran utilizadas para la comisión de este ilícito penal. Este ciudadano fue puesto a disposición del Ministerio Público en calidad de detenido. y yo quiero hacer la siguiente precisión respecto a este caso. En coordinación con la Gerencia de Seguridad Ciudadana del Coronel Vega y considerando los diversos hechos que se han venido perpetrando, este ciudadano era el autor de otros hechos similares que venía causando o incrementando la sensación de inseguridad en el distrito, ¿no? Y felizmente al trabajo coordinado se ha logrado intervenir y me imagino que a la fecha se encuentra recluido en algún establecimiento penal. El segundo caso, el día 7 se intervino a la señora Rosa Elvira Román García de 20 años de edad trabajadora del hogar esta ciudadana fue intervenida como consecuencia de una denuncia realizada por la señora Rosa Nelly Barreto Aguilar de Linares de 60 años de edad quien se apersonó a la dependencia policial a poner en conocimiento que la intervenida se había apoderado ilegítimamente de un cofre conteniendo diversas joyas valorizados en 15 mil dólares aproximadamente. Luego de recepcionada la denuncia el personal policial aplicando las estrategias policiales establecidas sobre el particular logramos ubicar en el cercado del Lima pero lamentablemente al momento de realizar la diligencia de interrogatorio si bien es cierto confesó la comisión de este ilícito penal pero no pudimos recuperar el bien hurtado en su momento confesó y dio algunos datos en presencia de la agraviada pero luego cuando se hizo presente la fiscal negó todos los cargos y bueno a la fecha estamos realizando la diligencia complementaria con la finalidad de ubicar estos bienes que es al final lo más exitoso que sería para la agraviada pero sin duda esta ciudadana fue puesta a disposición del ministerio público con el atestado correspondiente en calidad detenida el tercer caso el día 9 del presente fueron intervenidos los ciudadanos Franco Carlos Solaris Sousa de 27 años de edad y Daniel Augusto Chero Vilches de 27 también de edad por haber cometido el delito contra la administración pública violencia y resistencia a la autoridad este hecho fue denunciado por dos efectivos del departamento de emergencia de Sur 1 quienes al momento de realizar su patrullaje dentro del ámbito territorial de Miraflores específicamente a la altura de la cuadra 2 de la avenida Pardo estos dos ciudadanos encontrándose con aparente signo de ebriedad y alterando el orden público al momento de la intervención opusieron resistencia y le propinaron golpes en diferentes partes del cuerpo al personal policial interviniente inmediatamente fueron puestos a disposición de la comisaría y como corresponde a los procedimientos legales establecidos se le dejaron las diligencias y se llegó a establecer a través del atestado policial que estos eran presuntos autores de este ilícito penal y fueron puestos a disposición del ministerio público para que formalice la denuncia penal correspondiente ante el juez respectivo el día 10 de marzo se intervino al señor Juan Carlos Yaranga Rico por encontrarse inmerso en la comisión del delito contra la vida del cuerpo y la salud lesiones culposas en agravio del señor Jorge Jonathan Morán Clemente de 26 años el hecho ocurrió en el interior de un centro laboral ubicado en la avenida en el Girón Grimaldo del Solar 749 Miraflores ambos trabajadores de construcción según manifieste el agraviado sin motivo alguno recibió la agresión con un objeto contundente fue denunciado inmediatamente en la dependencia policial y con participación del representante del ministerio público se realizaron las diligencias respectivas de igual forma fue puesto a disposición del ministerio público en calidad de detenido de otro lado continuando con la ejecución de los mega operativos con el apoyo de diversas unidades de la policía nacional se han realizado dos de estos trabajos en el transcurso de esta semana y hemos tenido como resultado lo siguiente se impusieron 24 papeletas por diversas por diversos motivos por diversos motivos de igual forma se intervinieron a 40 personas entre varones y mujeres y 29 vehículos de los cuales cuatro se encontraban solicitados por la autoridad competente y a la fecha se encuentran en la dependencia policial para el trámite correspondiente eso sería toda la información de la semana que tengo a bien informar hacerle conocer gracias muchísimas gracias comandante segundo Piero Lapadilla vamos a abrir alguna intervención de manera voluntaria si la hubiese si no la hay pasaremos entonces a escuchar el informe de la comisaría de San Antonio adelante por favor en primer lugar muy buenos días con todos los integrantes del CODISEC señor alcalde para informarle pues que en el transcurso de la semana hemos continuado haciendo los operativos en forma coordinada con el serenado como consecuencia de ello hemos logrado intervenir a cerca de 300 vehículos y se han impuesto 16 papeletas de infracción al reglamento de tránsito y se ha logrado capturar a un vehículo requisitoriado asimismo hemos continuado con el registro de las motos lineales en dos oportunidades y creo que vamos por buen camino en ese sentido señor alcalde asimismo es mi deber informarle que se han presentado dos hechos saltantes que de una u otra manera considero que han podido perturbar la tranquilidad de los vecinos el día lunes un equipo periodístico de prensa televisiva acudió a la avenida Ricardo Palma para ver el congestionamiento vehicular a raíz de las horas que se estaban realizando ese día nosotros con coordinación con el jefe del sector habíamos mandado un considerable desde nuestras limitaciones personal y se había logrado agilizar el tránsito y creo que esto causó una buena impresión en los periodistas porque los vecinos habían estado un poco incómodos tenemos conocimiento que el día del domingo van a sacar un reportaje en Canal 5 pero creo que se ha vendido o se ha dado una buena imagen con respecto a la acción ha coordinado así mismo señor alcalde estamos observando que nuevamente trabajadores de construcción civil que no son empleados de las obras de la jurisdicción están viniendo a perturbar la calma del distrito vale decir con el pretexto de buscar trabajo se están posicionando en parques y en ciertos lugares zonas residenciales de la jurisdicción con apoyo del Serenago igualmente hemos efectuado un operativo en dos oportunidades y se ha logrado neutralizar cualquier acto de violencia se ha procedido a registrar a cada uno de las a cada uno de los supuestos trabajadores con el apoyo también del personal de IBEM a través de los patrulleros inteligentes para solicitar las posibles capturas o requisitorias y se les ha combinado para que se retiren de la jurisdicción por cuanto creo que su presencia altera y perturba la tranquilidad de los vecinos quiero agradecer en este sentido el apoyo del Serenago porque hagan verdades con nuestras limitaciones señor alcalde la fuerza y la cantidad de personas que nos apoyan y la cantidad de vehículos da un impacto favorable para que estas personas se abstengan de realizar cualquier acto eso es todo lo que tengo que informar en esta semana señor alcalde muchas gracias muchas gracias al mayor Jorge Barrantes Zambrano si yo quisiera destacar dos cosas de lo mencionado la primera es que y que va en la línea también de lo dicho por el comandante Pierola cuando trabajamos en conjunto potenciamos nuestras capacidades y eso ha sido lo que nos ha venido distinguiendo si nosotros medimos como se ve al Serenago en general en Lima y como se ve a la policía en general en Lima en las estadísticas o en las encuestas que nosotros manejamos vemos que tanto la policía nacional como el Serenago en Miraflores destacan nítidamente por sobre cualquier otro Serenago u otra policía nacional en Lima metropolitana ¿por qué? Simple y llanamente por el trabajo que se viene realizando y por las coordinaciones que existen y que hacen que nos potenciemos unos a otros y con relación al tema de Ricardo Palma estoy buscando ahí está Armando con relación a Ricardo Palma hay que seguir hasta que podamos abrir regularmente la la vía todavía estamos en una etapa de emergencia hemos abierto solamente la vía que está más cercana a los colegios de haber encontrado cañerías y conexiones que han tenido que ser subsanadas por Serapal que no estaban dentro del cronograma y entonces esto genera pues este atraso que a su vez trae una lógica molestia en los vecinos hay algunos vecinos que quieren utilizar esta situación para en año electoral hacer un poco de ruido también ruido electoral como diría yo y el ánimo de algunas empresas periodísticas es justamente hacer ese ruido y toda la semana hemos tenido presencia del programa que usted ha mencionado en la zona han venido acá han querido que mientras que yo estaba en la atención a los vecinos declare es como que ahorita viniese una cámara de esta empresa a pedir que declaren este mismo minuto cuando estamos con otra agenda con otro cronograma de actividades y no viene al caso entonces yo les pediría que redoblen el esfuerzo porque es un evidente ánimo no muy positivo yo no sé si el día domingo lo que va a salir va a ser positivo creo que van a tratar de buscar de sacar las cosas que todavía están pendientes que todavía generan molestia etcétera pero para que nosotros como autoridades miraflorinas estemos respondiendo tenemos que ser muy cuidadosos en el trabajo que nos corresponde y dar todas las facilidades yo agradezco mucho por el trabajo realizado por la policía nacional y por el serenazgo están cumpliendo una labor de verdad magnífica hay gente que me dice que a pesar de las molestias propias de una obra y la incidencia que hay en una vía que lleva y trae muchísimo tráfico esto no se siente como podría haberse sentido gracias al trabajo policial y de serenazgo con sus inspectores en la zona entonces hay que seguir en esa línea y ese es el compromiso que tenemos que tener bien dicho esto y para que no nos gane el tiempo vamos a pasar al plato central digamos de esta de esta invitación el día de hoy que es la exposición de las estadísticas integradas como ustedes saben nosotros trabajamos como su nombre lo dice en forma integrada con la policía nacional y vamos midiendo cada cierto tiempo cuál es el avance de la incidencia delictual en el distrito adelante coronel Augusto Vega usted tiene el uso de la palabra gracias señor alcalde como es de conocimiento de todos nosotros las estadísticas integradas tienen su parte de nacimiento en los primeros meses del año 2011 donde se inicia las coordinaciones con los comisarios de esa época de Miraflores y San Antonio con la finalidad de integrar en una sola base de datos información valiosa que nos permita tener información o un mapa de delito real de lo que viene sucediendo en Miraflores para poder planificar en forma estratégica todas las operaciones correspondientes a disminuir la incidencia delictiva estas estadísticas fueron trabajadas todo el 2011 convalidándose la información o el trabajo integrado a finales del indicado año ahora nos permite estas estadísticas hacer cuadros comparativos desde el año 2012 2013 y lo que va de 2014 en esta oportunidad yo traigo la información vamos a hacer una comparación de mes de febrero del 2012 2013 y 2014 y terminamos con una comparación bimestral de los referidos años la que sigue por favor bien el origen de los datos el 18% de la información es recepcionada por la central alerta Miraflores el 67% de dicha información o denuncias por la policía nacional y en ambos organizaciones el 15% mayor incidencia está entre el área 1 y 2 que abarca el 87% aproximadamente y el área 3 con el 13% las zonas más conflictivas tenemos la zona 8 con el 23% de los hechos la zona 9 con el 13% y la zona 5 con el 11% la que sigue la frecuencia establece que los días viernes ocurren el 19% de los hechos seguido del día sábado con el 16% y el día jueves con el 15% y el 25% de todos los hechos ocurren entre las 18 horas y 21 horas para que siga bien acá viene el primer cuadro comparativo como pueden ustedes apreciar febrero de 2012 2013 y 2014 en el área 1 en el 2012 ha habido 236 casos en febrero de 2013 170 en lo que en febrero de 2014 125 han tenido una disminución de menos 45 casos que representa el menos 26.47% de disminución de hechos del lectivo en el área 2 en el año 2012 272 casos 78 casos perdón febrero de 2013 164 febrero de 2014 156 que representa menos 8 casos y una disminución una variable de menos 4.88% y el área 3 con 67 casos en 2012 59 casos en 2013 y 43 casos en 2014 con una variación de menos 16 que representa el menos 27.12% como hemos dicho si totalizamos las 3 áreas tenemos una disminución de menos 69 casos que representa el menos 17.56% comparativo entre el mes de febrero 2012 2013 y 2014 la que sigue es un cuadro comparativo estamos viendo los años el que está resaltado en azul es el año 2014 con los casos cantidad de casos que hemos mencionado hace unos momentos la que sigue bien si vemos el presente cuadro por modalidad de hechos robo al cual comercial significa los tenderos o tenderas en febrero 2012 hubieron 27 casos en febrero 2013 45 y febrero 2014 40 había a comparación de 2013 menos 5 casos que representan menos 11.11% en robo a transeducto dentro de local comerciales son los casos que nos referimos cuando el delincuente ingresa a establecimientos como cafeterías spas discotecas y hurtan alguna situación una prenda de otro comensal que se encuentra en el local en el 2012 había 95 casos 2013 76 y 2014 63 hay una disminución de menos 13 casos que representa el 17.11% el menos 17.11% robo transeducto en la vía pública en 2012 hubieron 345 casos en febrero en 2013 196 en febrero 2014 148 representa menos 48 casos menos representando una variable de menos 24.49% en robos de autopartes o accesorios igual manera tenemos 2012 12 casos en febrero 2013 17 casos y en febrero 2014 10 casos que representa menos 7 casos que representa el menos 41.18% robo de vehículos igual manera en febrero 2012 24 casos 2013 17 2014 17 una variable de 0 casos que representa 0.00% robo de vehículos menores 18 casos en 2012 17 2013 22 en 2014 que representa más 5 casos un aumento de 29.41% y ese es el caso que explicaba antes el comisario de Miraflores que en la captura pensamos que esto va a disminuir en los próximos meses robo de vivienda multifamiliar tenemos 27 casos en 2012 16 en 2013 y 18 casos en esta oportunidad del año 2014 que representa un aumento de 2 casos más y una variable más 12.50% y robo de vivienda unifamiliar tenemos 13 casos en 2012 9 casos en 2013 6 casos en 2014 que representa menos 3 casos menos que representa una variable de menos 33.33% es decir en la comparación del mes de febrero 2012 con 581 casos 2013 393 y 2014 324 representa una disminución de menos 69 casos y una variable de menos 17.56% ahora vamos a hacer una comparación bimestral a la que siguiente de enero febrero 2012 2013 y 2014 como vamos a apreciar en el área 1 había una disminución de 51 casos este año que representa el menos 15.64 en el área 2 había una variación de menos 49 casos que representa el menos 14.54 y el área 3 menos 30 casos que representa el menos 24.79 dando un total de 130 casos menos en comparación al año 2013 que representa el menos 16.58% de disminución de hechos delictivos comparativos bimestralmente la que sigue ahí podemos apreciar en forma bimestral la disminución que ha habido desde el año 2012 al 2014 la que sigue acá podemos apreciar este cuadro por tipo de incidencia o delito robo en local comercial reitero que son los tenderos y tenderas que son capturadas al interior o cuando se retiran del establecimiento en comparación al 2013 hemos tenido menos 15 casos que representa el menos 20.27% en robo a transceder un centro local comercial que representa el menos 10 casos menos que representa el menos 7.25% robo a transceder de la vía pública representa el menos 81 menos 81 casos que representa una variable de menos 20.25% en lo que se refiere a robo de autopartes y accesorios tenemos 10 casos menos que representa el menos 24.39% robo de vehículos de igual manera tenemos 15 casos menos que representa el menos 30.61% robo de vehículos menores tenemos un aumento de 9 casos que representa más 32.14% robo a vivienda multifamiliar tenemos 5 casos menos que representa menos 13.89% y robo a vivienda unifamiliar tenemos 3 casos menos que representa el menos 16.67% en total dentro del cuadro comparativo con menos 130 casos representa una disminución en estos 2 meses de menos 16.58% de incidencia delictiva a grande rasgo señor alcalde querido demostrar estas estadísticas integradas que están a disposición de todos los integrantes del comité y de todas las personas que desean tener dicha información después de esta exposición se le va a cursar a toda la policía nacional para manejar estos datos y manejarlo en forma coordinada entre la gerencia de la ciudad ciudadana y la policía nacional no sé si habrá alguna pregunta del comité o de las personas encargadas muchas gracias yo quería hacer algunos comentarios coronel primero que nada felicitaciones porque veo que se sigue bajando a pesar de que nuestra valla está bien alta se ha logrado bajar en un año más del 40% cerca del 45% según las últimas mediciones y encima de eso todavía seguimos bajando en cuanto a la incidencia sin embargo nuestro objetivo tiene que ser cuadros donde aparezca cero ese es el objetivo hacia eso tenemos que tender algunas personas podrán decir que esto es utópico pero esa es la tendencia ese es el norte ese es el destino al que tendríamos que llegar los comentarios con relación al tema de lo que puede ser potencialmente algo que rebrote o que crezca por ejemplo ahora que tenemos la ciclovía aquí en Larco estamos ofreciendo un espacio para el uso de bicicletas y un lugar para dejar bicicletas o varios lugares para dejar bicicletas entonces tenemos que reforzar nuestro trabajo con relación a este tema del cuidado de las bicicletas nos refería hace un momento el comandante Pierola que cuando capturaron conjuntamente con el serenazgo a la persona que estaba robando el vehículo menor en lo que es Martirolaya con diagonal esta persona dentro de la mochila tenía una cizalla lo que son viviendas unifamiliares estamos logrando sostenidamente bajar la incidencia y eso es realmente positivo pero en las multifamiliares ha habido un pequeño pico en febrero si bien es cierto que en líneas generales estamos mucho mejor y un tema que creo que es resaltable y que debe también llevarnos a la certeza que estamos haciendo bien las cosas es que por ejemplo los robos en la vía pública han disminuido notoriamente notoriamente en febrero además cerca del 50% y en el comparativo de los primeros meses veo que también hay una disminución de importancia que es la que podemos ver en estos momentos en el cuadro tenemos un menos 20% de variación o sea hay una disminución importantísima y el número de casos son menos 81 casos eso es también notable yo quisiera que estas estadísticas puedan ser estudiadas y me gustaría y eso es un encargo que le quiero hacer que haya un estudio post presentación con las dos comisarías y con la jefatura de la Divincri para ver qué otras cosas más podemos hacer con relación a este tema dónde podemos incidir cómo podríamos prever algunas situaciones para poder exigir una mejor conducta de pronto de los ciudadanos o poder capacitar gente o enviar trípticos ayer veíamos una sugerencia para unos nuevos trípticos que pueden ayudar también estaba chequeando el canal de YouTube y veía cómo se está capacitando en los parques a las personas para que no se dejen robar con este tema de las extorsiones ese tipo de cosas son buenas hay que seguir pensando qué más podemos hacer al respecto y me gustaría que entonces esa tarea esté dada para que se proponga algunas otras actividades yo quisiera que en los próximos 15 días tengamos algunas propuestas de parte de las dos comisarías de la Ivincri y de la jefatura del Serenazo bien dicho esto ofrezco el uso de la palabra si hubiese alguna intervención si comandante Eduardo Bastas Estuardo Bastas perdón ya le cambié el nombre ok señor alcalde no si quería decirle un pedido especial por su intermedio y en especial al señor Fernando Carrera si bien en estos días hemos tenido corte de fluido eléctrico mucho en la zona estamos teniendo problemas con presidentes de juntas de propietario que no nos dejan entrar a sus edificios para rescatar a personas que se han quedado atrapadas en ascensores estamos recibiendo bastantes llamadas de personas atrapadas en ascensores y bueno la junta de propietarios no nos deje ingresar quiero hacerles ver quiero recalcarles al comité que los bomberos estamos preparados hemos recibido bastantes charlas de capacitación para trabajos en ascensor sabemos el manejo de la sala de máquinas tenemos llaves especiales para abrir las puertas el otro día hemos tenido hace tres días o dos días hemos tenido un problema en la calle Reducto en la cuadra 1563 en el numeral 1563 que una señora salió a la puerta no nos dejó entrar hay que hacerle ver también a la gente que estos carros en el cual vamos aparte de ser bastante caros bastante peligroso por la velocidad que toman porque nos consideran cuando nos sueltan una emergencia que es una emergencia por una persona atrapada nos dicen en qué estado nos dicen mucho qué va cuando hemos llegado la señora se ha puesto en la puerta un poco malcriada y no nos ha dejado entrar entonces cuando ha salido un chico gritando de adentro pidiendo que habían seis personas atrapadas en el ascensor que tenían más de una hora y media y bueno hay personas que a veces no sabemos su comportamiento en tipos cerrados pueden ser claustrofóbicas etcétera o personas que están gestando entonces pido al comité y por el interés señor Carrera para que esta junta de propietarios pueda comunicarse con todos estos vecinos que viven en edificios que estamos bastante preparados y que por favor nos den las facilidades para hacer este tipo de trabajo eso es todo señor alcalde y muchas gracias muy bien dos dudas me genera la intervención la primera por qué la gente no deja entrar es una cosa que no creería que sea desconfianza en los bomberos no sé puede haber alguna de repente alguna mala entendida protección de los bienes materiales porque tendrán miedo que se van a malograr los ascensores las chapas habría que explicar que ustedes tienen llaves que son adecuadas para este tipo de intervenciones esa es la primera duda que tengo y la segunda señor Carrera por qué no lo deje entrar qué tiene que hacer el señor Carrera no sé pero en todo caso vamos a aprovechar no entiendo exactamente qué tiene que hacer el señor Carrera pero vamos a hacer una cosa interesante en función a esta a este comentario del señor Bastas como representante de las juntas vecinales le voy a pedir que identifique estas estas juntas para hacer un trabajo conjunto con la gerencia de participación vecinal y poderles dar la información necesaria porque me parece rarísimo debe ser una algún algún caso aislado ¿no? porque no creo que sea muy común que no lo dejen entrar no es que ha pasado antiguamente y hablamos de 20 años que sí o sea un tema de rescate malograbamos y lo digo así sinceramente los ascensores porque los abríamos los forzábamos ahora no ahora sí cada empresa de ascensor nos da llaves Otis Sirlea Mitsubishi muchas otras empresas nos están dando las llaves para poder aperturar pero ¿qué pasa? en todos los ascensores hay un teléfono de emergencia entonces hasta que este trabajador se desocupe entonces toma un tiempo bastante considerado entonces llaman a veces ya está vendiendo la empresa y ese día que justo habían dicho no llamo ya vamos a la empresa están en San Martín de Borras ya están por llegar o sea en moto entonces el tiempo se alarga y la gente se desespera claro y entran en pánico sienten que se les está consumiendo el oxígeno cosa que no es real pero es la sensación y pueden haber reacciones indebidas y hasta reacciones corporales inadecuadas que después sería hasta complicado poder atenderlo ¿no? está bien entonces queda el señor Carrera encomendado de identificar las juntas que han generado estos problemas para poderlos educar o poderles dar una orientación debida señor Carrera usted ha pedido la palabra y déjelos entrar señor Vega felicitaciones felicitaciones en esta encuesta sobre el tema de que ha hablado el comandante de los bomberos exacto si he estado en comunicación porque me han llamado en primer lugar a veces son personas de edad entonces lo que pasa es que estamos viviendo en un mundo de sorpresas y eso el vecino Mirafrey no lo sabe conversando acá con mi par la señora Carmela a veces hasta se vienen disfrazando ingresan y hacen una sorpresa entonces más que todo es por una precaución y eso no le podemos quitar al vecino que tome sus precauciones a veces demasiado recelo no es bueno pero es por ello que una vecina me dijo no los dejé pasar porque pensé que entraban a sorprenderme entonces yo más bien justo digo que cuando se susciten estos problemas como en esta en estas sesiones hemos dicho la presencia policial es básica la presencia del patrullero la presencia de suruno de tránsito de las comisarías porque eso el ciudadano también el serenazgo nosotros estamos presentes le dije llame usted el serenazgo la central alerta de Miraflores va a mandar un motorizado va a mandar un carro va a estar ahí por último se para los serenos lo llamarán los bomberos llamarán al sereno y usted está custodiada esos son casos aislados se quedó muy tranquila pero también viene la el celo de cuidar sus máquinas porque ahora todo es carísimo y complicado sino que la señora no dijo hay mil disculpas hagale de saber le hago presente la disculpa el caso pero también comprender que a cierta edad y hasta a veces jóvenes somos sorprendidos mil disculpas eso es lo que quería informar gracias muy bien muchas gracias alguna otra intervención ya son un poquito más de las 9 de la mañana son 9 y 5 vamos a priorizar nuestros tiempos y la agenda ejecutiva pero si hay alguna intervención por favor siéntanse cómodos de poder hacerla sí señor Carlos conteras adelante por favor algo muy corto que es el tema en la línea de prevención se acercan partidos en el estadio en el coliseo de vole y todos creo que tenemos que tener alerta porque vienen personas que muchas veces pasan por el distrito y pueden cometer ilícitos veo la estadística que está bajando y un descuido nos puede malograr la estadística es una sugerencia interesante estamos en un torneo de mucha importancia creo que todavía esta semana ya es la final o algo de eso habría que hacer unas coordinaciones con la comisaría para poder tener cada vez más presencia en la zona del entorno del coliseo Niño de Manuel Bonilla bien entonces tenemos algunos encargos tenemos el trabajo conjunto con la policía nacional para estudiar las estadísticas post presentación tenemos el encargo dado al señor Carrera para identificar juntas de propietarios que puedan estar de alguna manera no coayudando a los ingresos y que permitan la labor de los bomberos tenemos también la prevención o precaución en el aspecto relacionado con lo sugerido por el señor Carlos Conteras y obviamente hay una serie de actividades programadas para la semana que también tenemos que ponerle siempre el énfasis del caso a los jefes de área les pido las disculpas del caso de que no hayan podido exponer sus actividades esta semana pero les pido que redoblen también sus esfuerzos para que la próxima semana cuando nos traigan información sea información positiva y no hechos que tengamos que estar teniendo que lamentar muchísimas gracias vamos a levantar la sesión y nos vemos el próximo viernes siempre Dios mediante la sesión Gracias por ver el video.